Hola, mi nombre es Javier C. Tupac Gutiérrez y soy profesor del curso de ecuaciones diferenciales y álgebra lineal de la UPC. Te damos la bienvenida a este curso que se va a desarrollar bajo la modalidad blended, la cual combina sesiones presenciales con sesiones online. En este caso, de las tres sesiones semanales, la segunda será vía online y la puedes realizar desde la comodidad de tu casa u otro lugar que consideres correcto y adecuado. En este curso trabajaremos diversos conceptos de las ecuaciones diferenciales ordinarias y el álgebra lineal para luego aplicarlos en la resolución de problemas en contextos de la ingeniería. Este curso se va a desarrollar a lo largo de 16 semanas y ésta se involucra en diversas actividades. En las sesiones presenciales tendremos las prácticas calificadas, el examen parcial y el examen final. Dentro de la sesión online tendremos clases de aprendizaje autónomo, tutorías, asignaciones, controles y evaluaciones en línea, las cuales se van a desarrollar en el aula virtual vía Blackboard Collaborate. Muy bien, seas bienvenido una vez más a este curso y esperamos tu compromiso dedicación a lo largo de todo el proceso. ¡Éxitos!